Germán Román, la voz original De un extraño, cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Te mandabas un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto le estima? Será más bien hombre de pelo caro Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será? ¿Quién? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta Zaraíra, Zaraíra, Zaraíra Zaraíra, Zaraíra, Zaraíra Zaraíra, 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 Zaraíra